El Pagallón de Bosques tiene por objetivo poner a todo el público en comunicación con los bosques y permitir que podamos entender cómo los bosques son parte del problema cuando los talamos y quemamos, pero también cómo son parte de la solución cuando conservamos los bosques y permitimos que se recuperen y se incremente la superficie de bosques en el país. En el Pagallón de Bosques es posible encontrar información sobre los tipos de bosques del mundo, los tipos de bosques en el Perú, las relaciones que existen entre la sociedad y los bosques, cómo los bosques nos proveen servicios ecosistémicos y cómo también los estamos destruyendo, amenazando, reduciendo, lo cual contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto puede ser apreciado en el Pagallón de Bosques de manera muy didáctica, muy fácil de comprender para todos.